de mañana ¡Prende! 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 Dale, pues. ¿Esta grabando ahí? ¡Y! ¡Coño, ladrones! ¡Prende! ¡Coño, coño, coño! ¡Prende! ¡Prende, ladrones! ¿inizi pulsando más a mi dinero? Sí, muchísimas gracias. Efectivamente nos encontramos en la oficina de MUNE acá en San Francisco de Macorís, donde como pudieron ver en sus imágenes, decenas de ahorrantes llegaron a estas oficinas centrales de este grupo MUNE y los mismos están lanzando piedras a estas oficinas. También ingresaron adentro de estas oficinas y nosotros nos vamos a retirar porque están lanzando mucha piedra acá en esta oficina central de MUNE, donde pueden observar ahí esas imágenes. Esto está pasando en estos precisos momentos, donde los manifestantes de MUNE han decidido venir de manera violenta en esta mañana. Vamos a hablar con una dama. Dama, cuéntenos. Buenos días. Nosotros estamos aquí reclamando por lo nuestro, reclamando nuestro dinero. Ese comunicado, ese comunicado que ellos están pasando en la prensa, que dije por los nueve votantes. Bien, ahí pueden observar, señores, parte de lo que se está viviendo acá en esta mañana en las oficinas de MUNE, donde los ahorrantes han llegado de manera airada. Hay que destacar. Yo estoy ahí, coño, 26 años trabajando en Estados Unidos, legalmente, y hoy, coño, no tengo ni para comprar mi medicina, de mi diabetes. Y tengo, coño, un edil degenerativo, pero me importa, me importa. Yo soy capaz de ir a secuestrarlo, llenarme de dinamita, coño, y explotó el batón. ¡Qué es la guerra en San Francisco de Macorís! ¡Coño, que salgan los hombres! Bien, señores, repetimos, acá el ambiente está sumamente tenso frente a las oficinas de este grupo MUNE, donde pueden ver en las imágenes adentro un grupo de hombres irrumpió, allá causaron destrozos en las oficinas de esta empresa MUNE. Hay que destacar, señores, el gran número de efectivos policiales que se ha dado cita acá en esta oficina del grupo MUNE, donde, repetimos, un grupo de hombres han irrumpido de manera violenta en estas oficinas. Los mismos han causado destrozos allá dentro y también han grafiteado acá estas oficinas. Pueden ver lo que, el graffiti que hicieron hace apenas unos minutos acá en esta oficina de MUNE. Repetimos, tenso el ambiente, señores. La mañana de hoy en estas oficinas del grupo MUNE, donde los ahorrantes dicen que ya están cansados. Si ahí pueden observar la consignia, que en estos precisos momentos están lanzando acá estos ahorrantes de MUNE, los cuales dicen sentirse cansados de esta situación. Vamos a escuchar un poco del ambiente que se está viviendo acá. ¿Cómo están los ahorrantes? ¡Fuente! 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 ¡Fuente a todos los brones! ¡Fuente! Bueno, señores, esto es parte de lo que se está viviendo en estos precisos momentos en esta oficina del Grupo MUNED, donde repetimos, adentro, gran cantidad de personas entraron y realizaron allá, rompieron parte de las oficinas de este Grupo MUNED. Aquí pueden observar una persona herida, vamos a ver qué tiene por acá. ¿Qué le pasa por acá? Muevas por acá, caballero. Ahí pueden observar una persona que resultó herida en este incidente registrado en las oficinas del Grupo MUNED, donde repetimos, decenas de ahorrantes llegaron hasta esta oficina, los cuales reclaman que se le entregue su dinero. Pero hay que decir, señores, que de este caso del Grupo MUNED, más de 3.000 familias se han visto afectadas de este caso del supuesto fraude que el Grupo MUNED mantenga a estos ahorrantes, por lo que la mañana de hoy decidieron venir a protestar de esta manera un poco más violenta. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento, pero nosotros estaremos acá al pendiente de todo lo que pueda acontecer en estas oficinas del Grupo MUNED. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, muchas gracias, Arismendi, la antigua, por ese reporte directamente desde el frente, el exterior y el interior de las oficinas de MUNED y compañía. Lo cierto es que esta gente que están ahí no están reclamando más que lo que es propio, que le ha sido virlado, estafado de manera burda, pero además que no han sentido el apoyo de las autoridades. Hay una querella que se puso hace tiempo y la Fiscalía no ha dado respuesta todavía. Eso, de alguna manera, ese acontecimiento de hoy, de alguna manera lo provoca la actitud de las autoridades locales. Mira, hay que destacar, Francis, quiero dar unos datos, que uno de los disgustos mayores fue en la pasada gestión del señor Jan Alain, donde vino a hacer un bulto a San Francisco de Macorjea, así lo llaman ellos. Ahora, en esta nueva gestión, hubo una comisión que se formó, encabezada por Janilda, Franklin Romero, le pasaron un documento a Luis Abinader y se tenía cierta esperanza en ese sentido a nivel legal. ¿Qué ha pasado y qué es lo que ha provocado este acontecimiento? El 18 de este mes, de diciembre, estaba pautada una reunión con nueve representantes de los afectados, de los ahorrantes. ¿Qué pasó? Esos nueve representantes que estarían en la reunión con los ejecutivos de MUNE son de los que tenían una mayor cantidad, 14 millones de pesos, una mayor cantidad de dinero ahorrado. En esa reunión, una de las cosas que se planteaba es entregar cierta cantidad de dinero o porcentajes de los que tenían los ahorrantes. Por ejemplo, las personas que tenían o que tienen 500 mil, tenían o tenían, uno ni sabe qué decir, Dios mío, tenían 500 mil pesos ahorrados, se les iba a entregar un 70%. Los que tienen o tenían por encima de un millón de pesos, o por debajo de un millón, se les iba a dar un 60% de esa cantidad de dinero. Y los que tenían 10, 15, 50, 100 mil pesos, se les iba a dar la totalidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que MUNE, y es lo que ha causado el disgusto, que MUNE ha hecho un informe o un comercial tildando o culpando a quienes iban a representar a los ahorrantes en esta reunión que tenían el 18 de diciembre, diciendo que la reunión no se dio por esos representantes de los ahorrantes. Cosa que ellos dicen que no es cierto, porque lo que se iba a dar en la reunión era una estafa prácticamente a los ahorrantes. Y esto es lo que se da, entonces, en este intento de tomar el local de las oficinas de MUNE acá en San Francisco de Macorís. Señores, no podemos dejar que la sangre se derrame. Mira, Carolina, hay que aclarar que los datos que tú das se basan en la Ley 141 sobre reestructuración comercial, que viene a resolver un tema que teníamos debilidad comercial, porque prácticamente muchos empresarios que timaban a sus... Eso no tiene nada que ver con lo de MUNE. No, no. No, 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 absolutamente. ¿El qué? Lo de MUNE fue una burda estafa. Pero ellos están valiendo queso, que hubo un abuso. No, no, espérate, espérate, espérate. Pero espérate, ya que Carolina, es para que se entienda que no es un asunto, es que por ley, se establece en esta ley, que es la que se ha acogido MUNE para enfrentar su problema, le está dando un plazo a la representación para aceptar o no la propuesta que ellos hicieron cuando hicieron la evaluación de sus acreencias. ¿Cuál era? Pagar un 70%. Ahora, yo soy de los que creen. Que no hay manera de tú darle aliento o solución. Entonces me parece como cuando tú vas a darle un pésame a alguien. ¿Cómo tú le dices a una persona que no llore a la muerte de un padre o de una madre? Cerrar diciendo que el 8 de enero, Francis. Aquí no hay manera, no hay manera que el Estado asuma una deuda pública, privada, para salvar... La reunión, perdón, amado, perdón, para dar el dato. El 8 de enero, el 8 de enero, el 8 de enero está pautada la reunión con los afectados y MUNE. Bien, adelante, Yerian. Yerian iba a decir algo. Es decir, bueno, que estas personas reaccionan así precisamente ante la falta de respuesta de las autoridades. Ellos han estado reclamando este pago, esta devolución de su dinero, gente que tenía ahí años ahorrando y que lamentablemente no ha recibido ningún tipo de respuesta satisfactoria y ya se desesperaron. Eso que ustedes ven ahí no es más que una reacción desesperada ante gente que no tiene con qué comprar ni siquiera su medicina y se sienten estafados, se sienten burlados y no ven en las autoridades una respuesta satisfactoria. Así que nos unimos a esta lucha de este pueblo de San Francisco de Macorís ante esta situación que están pasando, que sabemos que debe ser muy difícil. Gracias. Gracias. Gracias.